¡Suscríbete al canal! Soy muy humilde y le deseo lo mejor, le deseo mucho éxito hoy y de verdad que vamos a ganar. ¿Cómo ves esta peleita de hoy? Fácil, hay que trabajarla. Bueno, hay que trabajarla, tú sabes, uno nunca se puede dormir en los tres segundos con gente que uno nunca lo ha visto y yo lo poco que vi de él, se mueve bien, es mexicano y tiene un récord que por lo menos sorprende un poquito, por lo menos a los que saben de vosotros. Me dijo que está contento porque tenemos otro campeón esta noche aquí. Bien contento, esto es una pelea bien interesante, todas son peleas importantes, pero Juanma está bien preparado y anticipa un nocao en los primeros seis a rato. Estamos aquí, le coliteo, por el pueblo de Puerto Rico y estamos entusiasmados. ¡Vamos a hacer puya con puya! Mira, ahorita nos vamos a dar una cervecita tú y yo, ahorita nos vamos a dar una cervecita tú y yo y le damos un poquito de salsa, ¿sí? Ahorita sí, ¿cuándo ganemos? ¿Cómo está? Juanma, ¿está por ahí? Sí, está por ahí. ¿Puedo entrar? Seguro que sí. Gracias, Roder. ¿Qué está pasando, papo? ¿De todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está eso? ¿Descansando en la espalda? Ah, sí, vamos a descansando un poquito para ahorita pelear y demostrarle al pueblo de Puerto Rico que este es un campeón para largo de rato. O sea, papi, este hombre es tan tan talentoso en lo que hace, está tan y tan seguro y enfocado que ese marrón va a ir directamente a la cara del otro. Que está ahí, tranquilito. Roy, no te pagué porque dijeras eso, tú lo sabes que no te pagué. Dije que no me dijeras nada, chico. Gracias a Dios está todo bien, la preparación que se hizo con el equipo de trabajo fue bien completa y estamos más que satisfechos que el público haya respondido a la manera que ha respondido y listo para demostrarle, como dije, al pueblo de Puerto Rico que tiene campeón para largo de rato. Aquí se nota que es un equipo campeón porque este es el que reparte los puños, pero a él tiene un equipo aquí que lo pone a repartir puños. Obviamente tú eres el que da la cara, pero a este corillo que está detrás tuyo son los responsables porque ese marrón esté pesado. Así mismo es, tenemos a todos, mi manejador, mi entrenador, la seguridad, tenemos el masajista, tenemos el personal clinic, mi mamá, mi esposa, así, David Quijano, uno de los peleadores del gimnasio, está acompañándome y apoyándome. Un grupo de personas bien completas, tenemos un grupito que gracias a Pito Dios nos ha funcionado al 100%. 100% boricua, Juan Má López.